Permítame saludar a los 264 barrios del Cantón Esmeraldas, en especial a los 23 de la Ribera que me vio nacer. En ese contexto, hoy un partido fraterno, un partido que siempre ha estado a favor del sector poblacional. Hoy terminamos de ganar una batalla. Fue la consulta popular. Ese partido nos dio una dirección y nos dijo cuál era la pregunta que iban a lacerar al pueblo caturiano. Las que iban a vender la soberanía de este país, pero también las que iban a precarizar el trabajo a nuestros jóvenes. Esclavización moderna. Hoy este partido nos invita a la convención de unidad popular. Como barrios nos han hecho la invitación, como federación de barrios, ahí le hemos extendido esa invitación a los diferentes sectores. Ahí ya está confirmado el barrio Brisas del Mar, confirmado Huínchele, Nueva Esperanza, San Pablo, Santa Marta 1, Santa Marta 2, El Faro, Nuevo Renacer. Ha estado ya confirmado todos esos barrios para ir a la convención. Entonces, con alegría, con armonía, con felicidad, con esa victoria rotunda de la consulta popular, vamos a racimarnos para esa convención nacional. ¿Cuándo dice la convención? Sábado 18 de mayo, desde las 8 de la mañana, de aquí estaremos saliendo alrededor de 200 personas. El día viernes vamos a salir una buena delegación de diferentes sectores. Van a estar los maestros, van a estar los campesinos, van a estar los obreros, van a estar los barrios populares. Todas las organizaciones aglutinadas al Frente Popular van a estar en la convención, porque es el único partido que defiende la clase obrera. En ese contexto, con alegría, la Federación de Barrios, vamos a ir a esa convención nacional de unidad popular. Nos han mandado vía virtual la invitación y vamos a asistir con nuestra delegación de la Federación Unitaria y Barrios Populares. Es un ambiente de camarería, un ambiente de fiesta, de armonía, y creo que desde ahí debe que salir un hombre o mujer consecuente con la situación del Ecuador. Que defienda nuestra soberanía, para que vaya la presidencia de la República, para que no vayan mal los ricos de este país, que siguen vendiendo la soberanía de este país. Y a pesar que le hemos ganado la consulta popular en las dos preguntas, hoy plantean ellos seguir la ruta de esclavizar a nuestros jóvenes. Desde esa organización vamos a estar listos para defender la soberanía del país, pero también vamos a estar listos para defender el Código de Trabajo. Hoy tenemos el Código de Trabajo que defiende y ampara a los trabajadores. No puede venir un gobierno hoy a plantearnos que ya perdió con el 68%, perdió la consulta popular con el 68%, y hoy quieren mandar a la Asamblea Nacional que se reforme el Código de Trabajo. Desde aquí, con esta organización Unidad Popular, con la Federación de Barrio y todas las otras organizaciones, luego de la Convención Nacional que salimos fortalecidos, vamos a estar en la expectativa y siempre en primera línea, peleando por las aspiraciones que tanto necesita nuestro pueblo. Hoy nuestro pueblo necesita el trabajo, necesita el trabajo, necesitan las viviendas, las viviendas. Eso del desastre del 2016, aún están peleando la vivienda. Eso necesitamos, señor presidente, no necesitamos flexibilización laboral. Necesitamos la vivienda, necesitamos los bonos de los 15.000 damnificados del río Tiaune. Esas son las necesidades del sector poblacional. Por eso creo que es necesario seguir trabajando, uniéndonos desde los barrios populares para tener el Ecuador que todos soñamos, queridos periodistas. ¿Qué interesante es que la Directiva de Unidad Popular de Unidad Popular se sigue en la Directiva de los Barrios Populares? Desde ahí debe que nacer. En el barrio vive el ingeniero, vive el doctor, el campesino, en el barrio vive el artesano, el constructor, el eléctrico. Todo lo vive en el sector poblacional. Y desde ahí sale la fuerza para ir a trabajar a favor del sector poblacional. Entonces, es bienvenido esa invitación que ha hecho Unidad Popular para que los barrios participen en esa convención. Ahí están ya los nombres para el candidato presidencial. Yo creo que esa convención debe que ratificarlo a Jorge Escala como presidente de la República, pero también aquí tenemos un joven luchador de los barrios populares para la Asamblea Nacional. Los cinco asambleístas que tenemos en general no han cumplido, no cumplen con su tarea. Aquí seguimos contaminados en la refinería, no recibimos recursos económicos. Ahí pusimos una demanda a la Corte Constitucional para que se den la renta para Esmeraldas. Y un asambleísta pidiendo 10 centavos. Lenín Lara pidiendo 10 centavos para Esmeraldas. ¡Eso es absurdo! Hoy nosotros planteamos que sean los dos dólares que nos le dan a la Amazonía para que todos los gastos, prefecturas y todas las juntas parroquiales tengan recursos. No pedir 10 centavos de IVA. Nosotros no pedimos de IVA. Aquí se contamina. Por eso necesitamos que haya un joven consecuente de los barrios populares. Vamos a llevarlo a Yacer Vera para que sea representante a la Asamblea Nacional aquí en Esmeralda. Y seguro que vamos a ganar esa curul. Porque los cuatro que han ido y la nacional no han representado la aspiración en los sectores poblacionales. En el frente de la invitación a los barrios, a los 30 barrios de Esmeralda para la Convención Nacional de Unidad Popular. Agradecer a Unidad Popular por invitar a la Federación de Barrios a su convención para el día sábado 18 de mayo a las 8 de la mañana en la ciudad de Quito. Y como barrios populares vamos a ir con alegría, con armonía, con esa alegría que ganamos la consulta popular rotunda que le dimos a los empresarios que no queremos clavización para los jóvenes. Por eso vamos a ir con alegría el día sábado 18 de mayo a esa Asamblea de Unidad Popular.